Amigos, estoy con el ingeniero Jorge Luis Allestas, uno de los exaltados al Salón de la Fama del básquetbol. Óigase bien, del básquetbol. Él ya es parte del Salón de la Fama del deporte en general. Y la disciplina de básquetbol hace su primer Salón de la Fama en el Hotel Crown Plaza. ¿Qué significa entrar hoy como basquetbolista específicamente para el Salón de la Fama del básquetbol? A usted, ingeniero Allestas. Un honor, un honor ser parte de esta primera inducción del Salón de la Fama del baloncesto nicaragüense. Y me alegra muchísimo poder compartir con muchos compañeros de Selección Nacional de Nicaragua, a personas que no tuve la oportunidad de jugar con ellos, pero siempre escuché historias y los admiré poder coincidir ahora con ellos por acá. Y la nueva, la generación nueva, pues, que también hay algunos que han podido inducir. Así que, un honor, Iván, y gracias por acompañarnos a esta ceremonia. Hoy viene acompañado de toda su familia. Sí, vengo con toda mi familia, con grandes amistades y muy contento, muy contento de estar aquí. Anda su hermano Salvador Allestas, a quien conozco, Yalmar Allestas, su esposa Adriana, sus hijas, Lucía y Adriana del Mar. Es así, ¿verdad? Así es, Ana María del Mar, Ana Lucía, mi esposa, mis dos hermanos, con sus esposas, y grandes amigos también que me acompañan. Geniero, usted sabe que ni el béisbol tiene su Salón de la Fama. De repente, como que vemos que el basquetbol ha tenido mucha fuerza en los últimos años, ¿ha hecho posible este Salón de la Fama del basquetbol? Sí, estoy muy contento de que el baloncesto ya tenga su Salón de la Fama, pero seguramente ya algunas otras disciplinas deportivas ya van a tener su propio Salón de la Fama también. Dicen que usted es uno, considerado uno de los mejores armadores de la historia del basquetbol. ¿Es así? Bueno, agradezco, agradezco esa apreciación que tengan, que tuvieron sobre mi persona, y lo que sí te puedo garantizar es que di lo más que pude en la cancha y los resultados pudieron hablar por uno. Y usted también jugó en la Universidad de Puebla, que se jugaba a un nivel alto de basquetbol. Sí, jugué en la Universidad de las Américas de Puebla a una beca 100% deportiva, que también te exigía el tener un buen rendimiento académico, y la verdad que aproveché al máximo porque para mí cada uno de esos encuentros era un encuentro internacional. Hoy entra Paul Arguello, su hermano, Germán Mullin, su hermano. Usted partió la duela en los Ulloa cuando venía a la Unión Soviética en los años 80, y uno recuerda que venía hasta Ricardo Arjona con Guatemala, el ahora cantante famoso, pero venían jugadores como la talla de Leonardo Pérez con Cuba. ¿Usted que vivió ese momento como jugador en la duela, era exigente esos torneos? Yo diría que era uno de los torneos más exigentes en Latinoamérica, a tal grado que países de Sudamérica querían participar en los Carlos Ulloa y Memoria, especialmente por el nivel de baloncesto que venía con la Unión Soviética, con Cuba, que era un nivel bastante exigente, además que estaba todo Centroamérica, México incluido. Sí, había gente hasta mundialista aquí, ¿verdad? Teníamos a Mario Galvez de Panamá, grandes jugadores de Costa Rica, de Centroamérica, de Cuba, de la Unión Soviética, y Ricardo Arjona, como bien lo destacaba, era uno de los jugadores de la selección de Guatemala también, así que era una fiesta del baloncesto, más o menos durante unas dos semanas. ¿Cuánto Ulloa jugó usted, ingeniero? Yo tuve la oportunidad de jugar cinco Carlos Ulloa en Memoria. O sea, la creminata de las naciones venía en el basquetbol en esa época. Efectivamente, y mis hermanos, Paul, Germán, Ángel Sánchez, me siento muy orgulloso, Hiltan Lugo, Luis Núñez, de poder compartir este momento con ellos. De hecho, ellos entran el día de hoy al Salón de la Fama del Basquetbol. Efectivamente, ellos son parte también ya de esta primera inducción del Salón de la Fama del Baloncesto Nicaragüense. Bueno, queremos agradecerle, ingeniero, a nuestros amigos televidentes del programa Deportes 36, Canal 36 de Casa Visión, por tener el privilegio de entrevistar al ingeniero Jorge Allesta, que es uno de los primeros exaltados del basquetbol en este Salón de la Fama. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todos los televidentes que nos han seguido al baloncesto nicaragüense, y ojalá que algunos de ellos también siguieron la etapa que nosotros fuimos deportistas. ¿Cuál es el legado que le dejan ustedes, los basquetbolistas que entran al Salón de la Fama, a los jóvenes? Yo diría que el tema de poder considerar el deporte también como un vehículo para la vida. Muchos de nosotros también nos incluimos mucho con el tema educativo, así que ese es el legado que nosotros decidimos dejar, y me siento orgulloso de haber pertenecido a esa generación. Muchas gracias, ingeniero Jorge Luis Allesta, exaltado al Salón de la Fama del Basquetbol en Nicaragua.